buenas noches compañeros le damos la bienvenida a lo que sería el preludio de la práctica que tuvimos la clase pasada con el doctor diego medina acerca de planificación 3d e imagenología vamos a ver algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a entender un poco más sobre la plática que tuvimos y poder dar el mejor conocimiento un mejor entendimiento de todo lo que se nos dijo y poderlo aplicar mejor a cada una de nuestras áreas en específico vamos a comenzar con radiología dental este de lo que vamos a hablar es de la tecnología del cvct que es el combín con fibra el tomografía que es como una tomografía pero tiene algunas diferencias importantes de mencionar que es pues el comer se refiere únicamente al tipo de tecnología que se utiliza para escanear al paciente que es en forma de cono de ahí su nombre a diferencia del tag que este es más especializado para uso médico y que la forma de escanear al paciente es en varios cortes axiales más adelante les vamos a explicar cuáles cortes son los que abarca el combín el cvct se caracteriza por la forma cónica de su fuente de emisión de rayos x tiene una rotación de 360 grados en el que vamos a obtener información necesaria de la zona deseada aquí en esa imagen de superior derecha vamos a ver un cilindro gris que atraviesa a un ratoncito que vendría siendo el objeto y debe pasar en la parte posterior de él una pantalla que es donde se reflejaría los datos obtenidos por el combín si se fijan a través de este cilindro de este de este cono la imagen o el rayo que va a emitir mejor dicho es en forma de cono precisamente de ahí el nombre de combín que va a abarcar pues a todo el objeto que nosotros queramos analizar las características bueno es que la imagen obtenida es isotrópica esto quiere decir que es el boxe de la unidad mínima de información que vamos a obtener por cada por cada imagen del combín es equivalente a un pixel en fotografía tiene las mismas dimensiones en los tres ejes del espacio para que la imagen no se distorsione esto vendría siendo equivalente a como si fuera un cubo la información que se recoge en el formato de com permite que lo podamos procesar a través de un software tanto como de visualización como de una planificación terapéutica que no es el mismo el software de visualización únicamente recoge las imágenes enviadas por el combín las transforma las ejecuta y nos la hace ver gráficamente en una forma en que nosotros nuestro cerebro la puede interpretar y el software para planificación nos va a servir para hacer todas estas guías quirúrgicas para la impresión de guardas para la impresión de alineadores entre otros entre todas específicas de cada una de nuestras áreas el combín se destaca por por cuatro motivos principales la dosis de radiación que recibe el paciente va a ser muy baja es el 75 cvct y esto va a equivaler a una a un ataque convencional entonces no estamos sometiendo al paciente a demasiada radiación ni va a ser perjudicial para él estar ahí un momento el tiempo de exposición a la radiación es muy corto desde tan solo unos segundos entonces esto nos lleva al siguiente punto como es un escáner abierto proporciona una mayor comodidad al paciente evitando situaciones de claustrofobia pero en caso de existirlo aunque fuera lo contrario es tampoco el tiempo en el que se mal con bien que este inconveniente no existe y entonces también tenemos la propiedad de que la posición del paciente no importa para poder obtener una buena toma si el paciente tiene alguna dificultad de movimiento o el paciente no por algún motivo no no se puede no está consciente o no no puede realizar ciertas posiciones no importa porque el software puede acomodar a la posición ideal al paciente vamos a hablar de lo que hace un momento les dije sobre el voxel que se definiría como un volumetric pixel es una unidad cúbica que se compone a un objeto tridimensional constituye una unidad mínima procesable de una matriz tridimensional y equivale un pixel en imágenes 12 es para que una imagen volumétrica se pueda ir construyendo entonces para nosotros tener estas tres dimensiones necesitamos pedacitos por así decirlo que también estén en tres dimensiones como son los voxeles aquí les puse una imagen que se sería la equivalencia entre una imagen que nosotros interpretamos como jpg un formato conocido por todos y aquí del otro lado lo que sería equivalente a un voxel que formaría básicamente un cubo otra parte importante para hablar son las unidades homesfield es una escala establecida la cual nos proporciona el nivel de radio densidad de las estructuras anatómicas vistas en una tomografía aquí hay una tabla importante donde vemos las densidades de diferentes tejidos que tenemos en el cuerpo donde cero es igual a la radio densidad del agua destilada y menos 1000 es el aire y más denso a mil es un hueso muy compacto hablando de estructuras anatómicas que vamos a encontrar nosotros en nuestros combins luego existe un formato que es el dicom que significa digital imagen en comunicación sin mención es reconocido mundialmente por el manejo de las imágenes médicas en este formato se van a presentar los datos obtenidos por el combín mediante el escaneo de el tomógrafo y este va a ser similar a jpg al pdf a los formatos en los que nosotros por lo general enviamos los archivos para que para que nosotros podamos compartirlos con la persona o personal médico que lo va a analizar en este caso el laboratorio imaginológico nos lo enviaría a nosotros en formato de con para que lo podamos visualizar en un software que ya les mencionaba que es solamente para para poderlo analizar ya si queremos hacer una planificación terapéutica es con este mismo formato habrá que llevarlo a un software diferente que también pueda aceptar este tipo de formato otra cosa es el volumen rendering es una construcción 3d de las estructuras anatómicas que fueron escaneadas por algún tomógrafo este puede se puede cambiar diferentes contrastes para ver otras estructuras y es dinámica permite que nosotros podamos mover en diferentes posiciones esta imagen volumétrica y así podemos girar la cortar la podemos ver un parte citas podemos ir viendo cortes pequeños grandes o ubicar en todo el espacio tiene muchas herramientas ubicar las partes específicas que queremos ver a detalle así como hacer algunas marcas y mediciones etcétera luego está el mpr que es multiplanar es una reconstrucción 3d en la cual podemos observar y analizar las estructuras anatómicas en los tres planos que son coronal axial y sagital mediante cortes del grosor que nosotros vayamos necesitando hay desde cortes muy muy precisos de un milímetro aproximadamente hasta cortes de 5 milímetros según qué tan exacta o qué tanto detalle queramos observar en nuestra tomora tenemos que son las siglas en inglés de field of view que traducido al español es un cambio es un campo de visión que va a ser referencia al área que un tomógrafo puede escanear en una sola intención sin necesidad de hacer stitching el stitching es cuando la máquina tiene que hacer dos o más escaneos para juntarlos y completar una sola área un área mayor y aquí tenemos varios cortes que podemos nosotros solicitar al laboratorio cuando queremos algo muy específico observar alrededor de dos o tres dientes pues podemos esta imagen seccionada que va a ser de 5 por 5 centímetros luego tenemos otra más grande que 6 por 8 centímetros cubre la arcada completa para la colocación de múltiples implantes por ejemplo o permite el uso de guías quirúrgicas hay otra un poquito más grande de 8 por 8 centímetros esta va a cubrir toda la dentadura y va a incluir también la mandíbula y la maxila y en una porción también del seno maxilar la de 8 por 15 cubre tanto mandíbula como maxilar incluyendo las vías aéreas respiratorias superiores y el o el seno maxilar ambos articulaciones temporomandibulares también van a aparecer en este corte de 8 por 15 por lo que podemos observar este los cóndilos muy bien a los que compete su área la de 13 por 15 centímetros cubre toda la región maxilofacial esta es la más grande que que podemos obtener del combi es importante ya que esto va a repercutir en el resultado de la tomografía que solicitemos y conocer esta información pues nos da más herramientas para que nosotros podamos pedir el estudio del estudio que realmente necesitamos y el más adecuado para para nuestro paciente a continuación entonces ya sólo veríamos por parte de mi compañera el cómo están estructurados los planos coronales axiales y exagitales que vamos a observar en el combi 6